Hola amigos, aprochando este tiempo de cuarentena les voy a mostrar algo para que se puedan entretener. Les quiero enseñar la forma en que yo crío, que me es más práctico a mí, las lombrices rojas californianas o heisenias foetidas. Yo antes al comienzo las criaba, en mi patio no hay mucho lugar, yo las criaba ahí debajo de este árbol de acerola, cereza barbados, en un conjunto de cajones, lo cual lo hace muy fácil crearla para cualquier persona que no tenga lugar. Ahora ese sistema ya se me rompió porque hace mucho año, así que instalé otros sistemas más grandes para procesar más basura. Porque ahora tenemos compuestos orgánicos de todo lo que es el vivero, no todo el vivero pero gran parte, entonces aquel no quedó muy chico. Entonces hicimos este otro sistema que ya les paso a mostrar, miren acá, este es el nuevo sistema que tengo. Para el que vean, lo primero que tienen que ver es que la base de mi lombricario no está al nivel de suelo, sino que hay un desnivel desde la pared hacia acá. Allá es 10 centímetros más alto que acá. Le puse todas unas tablas viejas abajo, antes de poner el plástico, y esas tablas viejas hacen que quede en desnivel, estando esta parte más baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo mojo y riego a voluntad, y todo el exceso de agua, por el desnivel que hice, se me va allá. Y de allá se autorriega porque esa agua yo suelo sacar y riego las partes más secas. Entonces, ni se pudren, ni se secan. Y algo importante que tienen que saber, el exudado que genera la basura, el lombricompuesto, al descomponerse, es excelente. Y se puede utilizar para fertilizar. Yo suelo colocar una parte del purín, se llama, de lo que ocurra ahí, y 10 partes de agua, y con esos riegos, ese que cada dos semanas. Es excelente. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es el desnivel, y de ahí empiezo a acumular basura. Yo cuando conseguí las lombrices, miren lo que hice. Siempre arriba tapo con materia, con cartón, con diario. Miren las lombrices. Qué hermosa, qué hermoso ver esto. Así consigo. Miren acá. Esto es bellísimo. Miren acá. Esto es maravilloso. La verdad que es una bendición. Yo cuando conseguí las lombrices, ¿qué es lo que hice entonces? Las coloqué. Y eso es lo que ustedes deben hacer cuando compren su núcleo o consiguen. Yo las puse en un rincón sin agregar tierra. Miren cómo están comiendo todo. Sin agregar tierra. Miren qué cantidad de lombrices. Ven. Y ven qué superficial que es. No es muy profundo. Tiene unos 5 o 10 centímetros nada más acá esta zona. Esta es la zona de cría. Yo conseguí las lombrices y las dejé acá. Y acá puse una plancha de cartón. Como verán. Todo esto es sólo para tapar arriba. Y acá puse una plancha de cartón y al lado empecé a poner la nueva materia orgánica fresca. Y así, ¿qué es lo que yo hago? Conforme esto, ustedes ya ven que es casi sólo tierra. Ven acá. Ven acá. Esto de acá es básicamente tierra. Todavía falta algunos residuos por descomponer, pero es prácticamente tierra. Pero entonces las lombrices solitas, acá donde yo puse, yo puse una barrera de cartón. Que ahora ya se las comieron varias veces. Las lombrices solitas cuando el medio a la izquierda estaba adecuado para el consumo. Ellas solitas se fueron cruzando. Y ahora cada vez más abandonan este, su lugar de origen. Que después, lo que yo empecé a hacer ahora hacia esta parte. Miren qué cantidad. Lo que yo empecé a hacer ahora en esta zona, es no regar más. Y a empezar a revolver más. Para así poder oxigenar más al sustrato. Y a obligarles a que se vayan al lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasó? Comenzamos a poner la basura nueva acá. Y miren, entonces ellas se empezaron a criar de este lado. Y una vez que esta parte quede sin lombrices, yo cosecho del lado derecho. Y empiezo a tirar de nuevo la basura todo del lado derecho. Entonces, las lombrices que terminen de comer acá, van a pasarse de nuevo hacia el lado derecho. Y así sucesivamente. Entonces, ¿ven cómo hago franjas? Esta zona era la parte original de las lombrices. Esta otra es otro lado que agregue. Y esta otra. Y el último más fresco es esta de acá, que recién hice. Que ven, es materia, toda materia orgánica nueva. Acá hay restos de mi palmera. Que antes mi madre tiraba la basura. Pero dije, no. La corté toda en pedazos para que llegaran más rápido. Y fui haciendo como una pila. Como una hamburguesa, un sándwich. Pila de material carbonado. Que es todos los gajos, hojas. Y arriba todos los desperdicios, miren, de la cocina. Y entonces esto se va descomponiendo. Y ahí las lombrices solitas se pasan. Otra cosa muy importante que tienen que saber. Es que las lombrices californianas. Son lombrices de superficie. Ellas prefieren comer los primeros 5 centímetros. Y el resto no lo consumen. Hay veces que las lombrices arriba están pasando hambre o no tienen comida. Y abajo está la basura intacta. Entonces, ¿qué es lo que debemos rescatar de eso? Bueno, sus pilas de su lombricario es muy alta. Como la mía tiene. La mía acá tiene 20 centímetros y debe tener cerca de 60. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que saber acá? Es que una a tres veces por semana. Miren qué cantidad de lombrices. Debemos revolver para que las lombrices vayan consumiendo la parte de abajo también. O si no, ellas ni tocan. Les quiero mostrar acá. Abajo está básicamente intacto. Miren. Abajo no consumieron nada. Y arriba ya está bastante consumido. Entonces, ¿ven? Abajo está la basura muy fresca. ¿Ven? Y bueno. Y otra cosa que acá deben haber visto. Es que yo tengo estos baldes. Estos baldes acá están totalmente perforados. Y yo la basura la tiro primariamente acá. Voy tirando y voy poniendo hoja, la basura, la comida, todo. Primero pasan en estos baldes. Que conforme este balde se llena, lo coloco allá. Y lo dejo ahí tapado. Y ahí coloco otro vacío. Y voy acumulando allá los baldes. Y con los meses, cuando ya está más compuesta la basura. Yo recién lo coloco allá en aquella pila. Eso no es lo ideal, lo que hice. Pero les cuento por qué lo hice. Acá en mi zona hay muchas lauchas. Atrae la basura en sí. El resto de comida fresca atrae. Entonces, al ponerla en esos baldes, ellas no pueden entrar. Entonces, no evitamos ese problemita. Y cuando la ponemos ahí ya está tan degradado que ya no les atrae porque es materia orgánica descompuesta. Entonces, por eso de los baldes. Y si ustedes no tienen el problema que yo tuve con las lauchas, no les recomiendo. Porque ven, el balde genera un cierto tipo de anaerobiosis. O sea, ausencia de aire. Y eso genera a veces olores. O genera también moscas. Entonces, no es lo ideal. Pero yo fui obligado a hacerlo. Para contrarrestar ese problema. Así que, bueno. Entonces, eso lo dejo varios meses. Entonces, voy cosechando por franjas. Esta es la primera, segunda y tercera. Y acá esta ya deje de regar y ahí voy a ir cosechando. ¿Ven qué maravillosas? Qué hermosas son. Bueno, esto es un breve video. Voy a hacer más para explicarles mejor. Bueno, también les quería mostrar que ahora también estamos produciendo. Miren. Y vendiendo palmitos hechos de banana. Del centro de la banana. Del tronco de la banana. Y esto, miren de acá. Es toda la materia orgánica del patio de la palmera. Acortamos y vamos a ir exponiendo al lombro y compuesto. Bueno, los dejo y después les hago otro video. Para explicarles. También vendemos ahora núcleos lombrices. Si les gustó el video pongan un like. Suscríbanse. Yo les estoy ayudando.